Bueno, hola, hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a nuestro análisis de los lunes. Vamos a revisar lo que está sucediendo aquí en el mercado. Definitivamente vamos a revisar aquí las noticias macroeconómicas, porque pues ya saben que se acercan a elecciones de Estados Unidos, lo que está sucediendo con Chile, este Leopoldo que se voló de Venezuela. Bueno, hay varias cosas importantes que van sucediendo y eso pues podría tener un efecto importante en el mercado, ¿listo? Hoy es el lunes 26 de octubre, vamos a revisar realmente la noticia más importante, es una noticia sobre Franco, discurso de Jordan, presidente del SNB, que es el Swiss National Bank. Entonces vamos a ver cómo sucede eso, 9.30 de la mañana, acaba de iniciar el discurso, vamos a ver finalmente qué termina sucediendo. Bueno, en términos importantes, así súper importantes, por acá encuesta de empresarios bancarios del Banco Central Europeo, importante, informe de la tasa del Banco de Canadá, decisión de tipo de interés de Canadá, se mantienen iguales, de una política monetaria, decisión de tipo de interés del Japón se mantienen iguales, ¿sí? O sea, en términos de cosas que nosotros estemos viendo como puntuales, no se alcanzan a visualizar así, pero vean que hay una cantidad de noticias importantes de muchas cosas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes, básicamente, estén enterados de lo que sucede a nivel mundial, ¿sí? Y que puede haber alta volatilidad debido a las cosas que están sucediendo en el mundo, no es nada más. Bueno, la recomendación, como siempre, que se suscriban al canal de YouTube, que activen las notificaciones, para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos, y bueno, esta es la primera vez que veo la pantalla en la semana, y bueno, vamos a revisar Libra UD, y lo tenemos en movimiento, llegando a una línea de tenencia importante, lo que hay que hacer aquí, simplemente, bueno, yo tenía con Order Block, y cositas que vengo revisando, pero, están un poco atrasadas, vamos a revisar aquí, voy a quitar esto, voy a quitar esto, me quedo con la línea de tendencia, y en este orden de ideas, pues lo único que puedo hacer es trazar un FIBO, el punto bajo al punto alto, sí, voy a quitar aquí el modo Magnet, y ahorita mismo, voy a ir con el marco de tiempo de 4 horas, y reviso lo que es el último movimiento a His, tal vez el último movimiento al His, entonces yo vengo desde aquí, también hay un FIBO que se puede trazar desde este punto, que también podría ser importante, y ver si ahí me está conectando con Android 6178, no, puede ser que lo esté tomando desde este punto, es posible, pero bueno, de todas maneras yo me quedo con esta zona importante, el FIBO grande para mí siempre será lo más importante, trazo esto, trazo esto, perfecto, y ahí en la zona del 61 podría haber una buena zona de compras, vamos a ver si por ahí tenemos algo bien bien importante, y miren que eso ahorita estamos revisando, es súper, ¿por qué? porque desde este punto hacia adelante, ¿cuál es la vela que más potencia tiene? es esta, ¿sí ven? esta vela es la que más potencia tiene, en términos de volumen, o sea que ahí se generaron gran cantidad de compras, que fueron las que hicieron, que este precio pudiera subir, entonces, en este orden de idea, lo que vamos a ver, es que en esa vela, tuvieron una reacción, ¿sí? o tuvieron un impulso, y ese impulso tuvo una reacción positiva, o sea, tuvo resultado, el resultado fue que el precio finalmente generó precios más altos, entonces yo lo que estoy haciendo normalmente, para identificar esos order blocks, de una forma más puntual, es obviamente, yo podría trazar aquí un order block, ¿sí? y decir, bueno, aquí está el order block, y listo, sencillito, y posiblemente venga y conecte ahí, y ya, pero ¿qué estoy haciendo? estoy siendo un poco más puntual, para tratar de hacer un poco de entradas más precisas, esa es la zona de mayor volumen, me movió un marco de tiempo de una hora, y observo, que, la vela, la vela más potente, pues esta chiquitita, obviamente son cuatro velas, una vela de cuatro horas, son cuatro velas de una hora, entonces la siguiente es cuatro velas, la siguiente, o sea, que está dentro de la zona es esta, perdón, esta, es la vela más potente, no tengo el mouse en este momento, entonces me disculparamos, que ando en medio otro hilo con el dedo, entonces esta es, la, pues estoy aquí, como pueden ver estoy en la cama, el mouse está aquí, pero, no lo uso en la cama, listo, entonces ahí está, esa es la vela con más potencia, si, y me voy a un mercado de 15 minutos, si, y en ese mercado de 15 minutos, lo que voy a hacer es observar, que fue lo que sucedió ahí, cuáles son las velas más potentes, listo, entonces como ustedes pueden ver, esas son las velas más potentes, ahí es donde está posiblemente el order block, entre esta vela y esta vela, y ahí para ser un poquito más preciso, pues lo voy a trazar, listo, de este punto, a este punto, y alargo, hacia la derecha, aceptar, y vean como el precio, vino y respeto la primera, la segunda vez, el order block, siguió, y posiblemente, pues tengamos en esas zonas, unos nuevos niveles, en donde el precio podría reaccionar, listo, el precio más cercano de reacción, que tenemos ahí, es el 1.82, es el precio 1.82, entonces, teniendo en cuenta esto, vuelvo al marco de tiempo de 4 horas, ¿sí? y en el 1.82, voy a estar muy, muy pendiente, de que el mercado, pues tenga algún tipo de reacción, más o menos aquí, y le voy a poner aquí, 1.82, aceptar, perfecto, de esa manera, yo llevo a esos precios cerrados, en donde, podría revisar posiciones en compra, miren que el precio empieza, a meterse aquí, toca la primera vez, toca la segunda vez, me gusta mucho el precio del medio, porque es que miren que aquí, en el precio del medio, en ese 1.82, pues podríamos tener, una conexión importante, está la línea de tendencia, está el precio cerrado, está el Fibonacci, hay un bonito nivel, hacia atrás de soporte resistencia, como pueden ver, uy, lo dije mal, hay un bonito nivel, de soporte resistencia, o sea, ese 1.82, es un precio, bastante, bastante, bastante clave, que podríamos esperar, para buscar compras, siempre, por favor, recuerden, tratar de llegar ahí, y esperar, la línea de contratendencia, yo hago la línea de contratendencia, al trazar esa línea de contratendencia, pues básicamente, estoy esperando, el precio de reacción, y ahí, vamos a ver, qué reacción puede tener ahí, porque a veces, no tiene reacción, vamos a esperar, qué reacción tenga ahí, para nosotros, poder empezar a buscar, posiciones en compra, para yo no estar pendiente, de esto, simplemente le voy a colocar, una alerta, si, en donde, cuando la toque, yo le pongo aquí, revisar, marcos menores, para entrar, en compra, listo, de la misma manera, que lo he hecho, para, aquí está, una pestaña, hoy en la mañana, me llegó, me llegó una alerta, del oro, por aquí la tenía, trading view, alerta en el oro, mira, marco menor, para buscar, entrada en compra, si, se ha activado, su alerta en el oro, y si venimos, a ver el oro, miren, el precio de la, de la alerta, 18.91, el precio de la alerta, yo creo que por aquí, también va a aparecer, si, ahí está, semirrecta horizontal, creada, tan, última activación, 25, ok, miren lo que sucedió, miren donde reacciona el oro, precisito, entonces ven el marco de tiempo, de 4 horas, ahí estaba, súper, súper importante, lo que podía suceder, en esta zona, si, y básicamente, ahí fue, donde yo, empecé a revisar, lo que podía suceder, listo, entonces, ahí llego, para la zona para mí, más potente, más candeluda, pues yo llegué ahí, y rebota, casi que a perfección, listo, entonces, es muy importante eso, ahora, viendo esa reacción, que tuvo ahí el precio, posiblemente, si nosotros trazamos, una línea de contratendencia, aquí voy a quitar esto, donde está, observen lo que tenemos, una ruptura, de la línea de contratendencia, al parecer, un alto más alto, voy a un marco de tiempo, más pequeño, y simplemente reviso, en donde fue que tuvimos, la reacción, entonces, el precio de reacción, aquí, obviamente lo hace sin volumen, los precios que más volumen, están teniendo, son aquí, si ven, entonces, es, es, es este, el nivel importante, donde podría volver, el precio, más o menos, en un, 18, 98, 18, 99, 19, cerrado, en donde el precio, podría tener, una nueva reacción, hacia arriba, ya de todas maneras, pues, este ya, se fue, se avanzó, bastante en ella, pero esa es la forma, en que nosotros encontramos, oportunidades importantes, listo, marco de tiempo diario, para el Libra Yen, una cantidad de Fibonacci, una zona importante, de ventas, me vengo acá, a esta zona, y voy a quitar aquí esto, va, ya me quedo un poco más limpio, y observemos, entonces, teníamos el Fibonacci, del punto alto, al punto bajo, si, miren como el precio, aquí en la zona del 78, reacciona, super bien, si, aquí tenemos una zona importante, donde el precio podría llegar, el 1.35.800, es un precio para empezar a comprar, pero pues, todavía viene en zona de bajada, todavía le falta bastante, no tenemos nada importante aquí, el precio reacciona, una y otra vez, en los order blocks, si, y por ahora, voy a esperar que el precio llegue, hasta el 1.35.800, más o menos, para poder empezar a buscar, nuevamente, posiciones de venta, de compra, perdón, porque aquí estuvo la primera reacción, de ese precio, listo, por ahora no tengo nada claro aquí, Libra Yen, simplemente estaba buscando posiciones en venta, en esta zona, como ustedes pueden ver aquí, una y otra vez, el precio reacciona, 1.37.500, order block en este nivel, super, super importante, y bueno, ahí, ahí está sucediendo, lo que tiene que suceder, Libra Kat, le tengo, una orden de venta, un poco más, más arribita, ahorita lo que tengo que hacer, simplemente es corregir, el, el FIBO, si, que viene, de lo que es el punto más alto, al punto más bajo, viene que yo aquí tengo, la zona del bloque, es esta, porque es el volumen más alto, si, me voy a quitar esta, este es el volumen más alto, llegando a la zona, en 61.8, y todo esto viene desde el marco de tiempo diario, y es importantísimo que ustedes lo vean, patrón W, llega al 61.8, el precio tiende a reaccionar ahí, se los dije en las historias de Instagram, la semana pasada, 1.72.800, 1.72.500, precios de reverso, mire que aquí conecta todo, línea de tendencia, patrón, Fibonacci, soporte de resistencia, era muy importante ese nivel, y miren lo que sucede, el precio reacciona ahí, super, super bien, si, ahora hace un bajo más bajo, si, y vamos a ver donde fue que empezó la reacción de este precio, la reacción de este precio comenzó aquí, es el volumen más potente, me voy a un marco de tiempo de una hora, observa en el marco de tiempo de una hora, cual fue la reacción más potente, obviamente la encuentro aquí en esta mecha, si, y luego me voy a un marco de tiempo más pequeño, puede ser a 15 minutos o a 5 minutos, eso depende del mercado, si, y observo que la mejor reacción, la tuvo, en el gráfico, en el gráfico, en el gráfico de 5 minutos, creo que, fue que la vi, vengo por acá, y observo, que la vela potente bajista, está aquí en esta zona, si, ahí está el order block, con esas dos velas, y bueno, lo que estoy esperando, es que el precio pueda retroceder, o retornar, a ese nivel, para qué, para volver a tomar posiciones, en venta, de hecho, voy a esperar, con claridad, aquí, miren que tengo un truquito del pivo, del punto bajo, al punto alto, la zona del menos 27, se encuentra, casi, casi, que alineada, casi, casi, que alineada, con este, y el 72,500, como precio de venta, súper importante, es súper, súper importante, ese precio, unos 72,500, como precio de venta, lo tengo ahí, en el libro acá, importante, y yo lo que tengo que hacer, simplemente es, pues, quitar esta orden, obviamente, yes, y generar, una nueva orden, miren, miren como se alinea, todo, a nivel de soporte, resistencia, aquí en esta zona, de pronto, el marco de tiempo de 4 horas, marca algo mejor, no, este 61.8, está súper, súper fuerte, súper, súper fuerte, por eso el precio está reaccionando ahí, 72,250, muy bonito, pero yo espero un movimiento más, que podría reaccionar en el 72, podríamos hablar de un 72, 6 y cachito, vamos a verlo aquí, 72,650, es un buen precio, para colocar una orden en venta, listo, más o menos, lo que podríamos tener ahí, sería algo parecido a esto, 72,650, aquí, el stop loss, lógicamente, al 110, con 60 pips, y el profit, a menos 27, una relación riesgo-beneficio, 3.8 y pico, ¿sí? Pues aquí yo pago, 650, 60 pips de stop loss, y, 228 pips de ganancia, 3.8 a 1, una buena relación riesgo-beneficio, creo una orden con precio límite, aloco la cantidad de riesgo, ¿sí? y, pongo la orden, así de sencillo, espera a ver si el precio llega ahí, y reacciona en donde nosotros lo estamos esperando, bueno, para no hacerles muy largo esto, libra dólar, en un marco de tiempo diario, se encuentra en una situación muy similar, llegando a una zona de compras, viene a reaccionar bonito, en una zona importante, miren que los order blocks estaban ahí trabajados, 61.8, vamos a esperar si rompe o no rompe esta línea de tendencia, hace un alto más alto, de momento yo lo único que puedo hacer, es trazar un fibo del punto bajo al punto alto, ¿sí? y, desde ahí, buscar el 61.8 o el 78.6, bajo marco de tiempo de 4 horas, voy a quitar este fibonacci grande, ¿sí? y observo que aquí ya es la vela más potente, o sea que si podrían ir hasta ahí, sin ningún problema, podría caer hasta aquí, hasta esta zona, que estamos hablando de los 1.29, 1.29.50 más o menos, esta zona del 78 está muy muy relevante, tiene un nivel súper fuerte de soporte de resistencia, donde podrían comprar, pero todavía se encuentra un poco lejos, Libra neozelandés, buscando una reacción importante en el 78, como lo pueden ver ahí, voy, estoy esperando, que este precio rompa la línea de controtendencia, para poder empezar a comprar, más o menos algo así, modo magnet, bañándome mi línea de controtendencia, ahí está, en la zona donde todo conecta, y bueno, vamos a ver si finalmente, y ahí el precio tiende a reaccionar, en la línea de tendencia, ahí está, entonces, vamos a tenerlo aquí en cuenta, para ver si el precio puede comenzar, su reacción, porque aquí donde tenía el bloque, pues no respetó, el US dollar, está teniendo reacciones alcistas y bajistas, no lo estoy teniendo en cuenta, el dólar yen, después de su movimiento bajista, 61.8, pues ahora hace un nuevo movimiento de retroceso, y lo único que nosotros podemos hacer, es esperar, a que el precio vuelva a su zona inicial, entre el 61 y el 78, pues por ahora se encuentra cercano, vamos a ver si reacciona en el 61, si reacciona en el 78, si reacciona para empezar a vender, listo, dólar franco, super bajista, no tengo nada claro, y el USCAD, finalmente reaccionando hacia arriba, parece que rompe la línea de tendencia, en este caso, pues hay que esperar a ver, si llega al 61.78, tiende a reaccionar, o no lo hace, euro dólar, ustedes pueden ver aquí, tengo, varios niveles trazados, porque básicamente, he venido, perfeccionando, las zonas de, de ingreso, pero básicamente, es exactamente lo mismo, tengo 61.8, precio de reacción del euro dólar, sin embargo, la reacción alto, más alto, voy a esperar que retroceda, está aquí, para empezar a comprar, un patrón M, super, super importante, eso es lo que estoy esperando, en el euro dólar, tiene reaccionar, que el 61.8, lo cual pues no me gusta mucho, entonces, pues aquí, simplemente, tengo que esperar, o que llegue al 61.8, de acá, para comprar, o que definitivamente, me dio un retroceso, a esta zona, para volver a vender, está lejano, todavía no le encuentro, mucho, mucho orden a eso, y pues bueno, simplemente esperar, australiano dólar, hace un bajo, más bajo, aquí si está muy sencillo, lo que hay que hacer, simplemente me vengo acá, hago un Fibonacci, el punto alto, el punto bajo, el 61.78, se encuentran ahí alineaditos, y bueno, simplemente esperar, a que el precio, venga aquí, a esta zona, listo, no nada más, miren como rebota, en el 61.8, y vamos a ver, que reacción, tuvo ahí, más cuento, fue cuatro horas, miren que los volúmenes, no son una maravilla, por lo cual, ahí no hay order blocks, y si no hay order blocks, pues no tenemos, absolutamente, nada que ir a ver, listo, australiano cat, llegando a una zona, de ventas, patrón W, se traza un Fibonacci, de arriba abajo, podría encontrar, cercano a una zona, del 61.8, hay varios, y aquí varias cosas, aquí me voy a guiar, por las venas de Kinashi, las venas de Kinashi, me indican, el trazo de este punto, ahí está el 61.8, voy a quitar esto, de acá arriba, voy a pasarlo para acá abajo, y observen como se encuentra ahí, algo bien, bien interesante, sencillísimo, observo, línea de tendencia bajista, el proceso del 61.8, nivel de soporte resistencia, patrón W, como usted lo quiera ver, ahí está, y vamos a ver si la reacción, que podría tener ese precio, es importante, en términos de volumen, ¿sí? por ahora, ahí en el 61.8, no tiene mucha reacción, no tiene mucha, mucha fuerza que digamos, entonces, pues básicamente, no es tan relevante para mí, esa zona, listo, australiano dólar, australiano yen, no le encuentro ningún movimiento, en este momento, voy a comenzar a subir, el oro, como les decía, teniendo una bonita reacción de compra, el euro, ya no tengo nada, el euro noozelandés, en una zona súper, súper importante para comprar, voy a quitar esto aquí, voy de abajo arriba, con el Fibo, quito esta zona, miro el otro blog, está reaccionando el otro blog, en el 78, bien bien importante, lo que está pasando aquí, en el euro noozelandés, lo voy a marcar, sencillísimo, aquí tengo este otro blog, pero la zona de mayor potencia, pudo haber sido, pudo haber sido así, esa misma, porque es que aquí, el estupicio no tiende a reaccionar, miren, hombro, cabeza, y posiblemente un hombro hacia abajo, eso no me gusta, vamos a ver que reacción puede tener aquí, y si, llega a hacer un alto más alto, llega a romper la línea de contratendencia, pues entonces podríamos buscar posiciones, al alza, listo, euro de, uno de, está súper alto, no tengo nada, pero simplemente, pues lo podemos organizar, simplemente llegamos aquí, quitamos este Fibonacci, quitamos este cosito, quitamos este otro, hacemos una nueva línea de tendencia, sí, línea de tendencia, patrón M, trazamos el Fibonacci dentro del patrón, el punto bajo al punto alto, la zona del 61.8, conecta con un nivel de soporte resistencia, en el 65.200, y es un muy buen nivel para empezar a comprar, vamos a ver si, eso reacciona ahí, y eurocat, lo tengo en un movimiento bajista, bueno, me acaba de sacar breakeven, bueno, ni modo, reaccionando en el log del blog, lo tenía bajista ahí, y bueno, ya no hay nada más que hacer, después de que te saca breakeven, se acaba la posición, simplemente tuvo una bonita reacción, en el 1.56, rompió la línea de contratendencia, tomé el trade, me dio un pedacito, breakeven, entonces vuelvo al marco de tiempo diario, y el marco de tiempo diario, sigue estando en zona, y lo único que tengo que hacer es, una nueva línea de contratendencia, marco de tiempo de 4 horas, organizo la línea de contratendencia, y espero que sea rota, retesteada, para empezar a vender, no es nada más, listo, en los grandes dólares, en una zona importantísima de venta, 61.8, simplemente me bajo marco de tiempo más pequeño, y busco el cambio de estructura, en los grandes dólares se pone súper interesante, en este momento, esperar aquí un cambio de estructura, para comenzar a vender, de pronto en una hora se ve un poco mejor, y el cambio de estructura para mí, sería muy muy válido, si se le has tenido un vídeo, entonces aquí, alerta, cruce hacia abajo, una vez por cierre, crear, cuando el precio rompa ahí hacia abajo, y cierre por debajo, pues que me avise, y entonces yo podría comenzar, a buscar posiciones en vender, New Zealand de SCAT, se lleva el 61, se lleva el 78, voy a rotar la línea de tendencia, nada, está súper súper alto, nada que hacer aquí, y New Zealand de Yen, todavía está en una zona de ventas, importantes, posible patrón hombro, cabeza a hombro, que yo voy a hacer, es que en esta zona, del 61, 78, voy a buscar ventas, para su marco de tiempo, más pequeño, y espero la reacción, este bloque no fue respetado, eso no está llegando ahí, voy a esperar que el precio, haga un bajo más bajo, en la línea de control tendencia, es un espectacular, que se puede formar, muy bonita, entonces cuando el precio, haga un bajo más bajo, de este bajo, pues que me avise, para simplemente, poder empezar a trabajar, listo, de esa manera, veo yo las cosas, en esa van por el mercado, caden, nada por el momento, y el US30, un movimiento, súper súper bajista, que viene reaccional, de estos últimos máximos, y bueno, ahí va su movimiento, de caída, ultra, ultra, potente, que es lo que estoy viendo, en esa mega caída, listo, de momento no tengo nada más, eso es, estoy pendiente, de posiciones, en lo que es Libra, neozelandés, en dólar yen, posible momento de llegada, para empezar a vender, en el oro, vamos a ver si finalmente, lograr una buena entrada, euro, neozelandés, posiblemente compras, euro, cat, posiblemente una posición de venta, neozelandés, posiblemente posición de venta, y neozelandés yen, posiblemente posición, de venta, si el mercado reacciona, desde esas zonas, en donde se encuentra, en este momento, listo, bueno, última recomendación, síganos en el canal de YouTube, aquí en las notificaciones, ya vamos a llegar a los 5 mil suscriptores, para poder hacer el sorteo, de la membresía Pulaxis, listo, solamente nos encontramos, en Bogotá, aquí está, pueden ver, no se alcanza a ver, ahí está la, la estación de Transmilenio, estamos aquí en NHL 26, esta vez, los otros NH, están todavía cerrados, bueno, entonces, espero verlos por acá, compartan ese video, para que más personas puedan aprovechar el contenido, darse una idea, de lo que está sucediendo, en, el mercado durante esta semana, y bueno, aquí pueden ver la estrategia Fearless, está explicadita rapidín, para que no se la pierdan, son 15 minuticos, bueno, 26, 16 minutos, mientras me saludo y me despido, me he hecho un minuto, pero son 15 minuticos, explicando la estrategia, personas me dicen, que por qué no pongo la estrategia, que es que si es un secreto, les digo, no, no, tengo un secreto, la estrategia es 100% gratuita, también está disponible en PDF, está, todo, lo que tiene que hacer es seguirla, y ya, que es lo más difícil, listo, entonces bueno, ahí está, un saludito para todos, mi nombre es Andrés Zúñiga, y bueno, hoy no hay clase de, de la, de psicotrading, pues porque tengo que dar la clase de curso presencial, aquí en la ciudad de Bogotá, los espero, los siguientes entrenamientos en la ciudad de Cali, y en Medellín, para que no se los pierdan, y bueno, por ochento de este contenido, que lo tenemos, completamente gratuito para ustedes, nos vemos en una próxima, y el miércoles, a las 8 de la mañana, por Facebook Live, un saludito para todos, y chao, chao.